Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La relación entre Marta Riesco y Antonio David sigue dando que hablar, ahora la pregunta es dónde se encuentra la periodista si hablamos de sus apariciones en televisión. Hace varios días que no se ha visto a Marta en las pantallas de televisión y ahora la pregunta es dónde se encuentra. Lidia Lozano anuncia por error que hay una imagen del encuentro entre Rocío Carrasco y Marta Riesco. A colación de todo esto, Lidia Lozano ha reaccionado muy emocionada en plató preguntando a todos los presentes, ¿habéis visto la foto de cuando se cruzan Rocío Carrasco y Marta Riesco? Es maravilloso, asegura. La colaboradora ha dado pelos y señales del supuesto reencuentro entre Rocío y Marta en las instalaciones de Mediaset y se ha puesto a buscarla en internet para poder enseñársela a sus compañeros en plató. La reacción en plató tras el anuncio de la periodista, estamos a punto de hacer historia, de nuevo, en Sálvame, ha afirmado Carlota Corredera al terminar el vídeo y le ha dado la palabra a Gemma López, que ha asegurado que la información de Lidia Lozano es de nuevo una fake news y es que la imagen de la que habla la colaboradora es un montaje de las imágenes de Marta Riesco y Rocío Carrasco, los digitales han sacado fotos por separado de las dos y lo han juntado. El baile de Lidia Lozano en plató, los colaboradores no han podido evitar volver a tener un momento de risa después de que la periodista haya vuelto a hacer una de las suyas. No puedo ser más fan tuya, ha asegurado Carlota Corredera. Un momentazo que ha vuelto a protagonizar Lidia en plató y que ha terminado con la colaboradora marcándose un baile, al puro estilo de la periodista, en plató. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.